No se canta solo por felicidad, no se ríe solamente por alegría, no se siente simplemente por sentir, no se vive únicamente para morir. Claro que he tenido motivos para llorar, naturalmente todo fue, todo no fue alegría, no hace falta ser feliz para cantar, se puede cantar también de melancolía. He tenido muchas noches muy oscuras, he caminado por penosos caminos, he entregado lo mejor de mí siempre, y nunca como ahora he cantado a tanta gente. No se canta solo por felicidad, no se ríe solamente por alegría, no se siente simplemente por sentir, no se vive únicamente para morir. Existe algo muy misterioso detrás, y cada uno de nosotros va detrás, y no solo aparece con las alegrías, se presenta de pronto en tus fantasías. Y voy a seguir riendo con lágrimas de alegría, y voy a seguir cantando para ahogar las tristezas, y voy a seguir viviendo por la vida que la tengo, y voy a morir tranquilo aunque me vaya al infierno. No se canta solo por felicidad, no se ríe solamente por alegría, no se siente simplemente por sentir, no se vive únicamente para morir.